No chuchan el pavor, no me caos Jamás me ha comido Yo no eres, yo no eres Yo no eres, no me ha comido 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 Malu shukorena rakshana jachikra Om gorena yatyah tatsa dhikya Mupusti na shikura Submakrami na samakram Mupusti na shikura No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no